Música 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 Porque tus besos son míos y de nadie más Mi corazón estará viento con hambre de amar Porque te amo por el alma Aún amén sobre el valor Para quitarle a todo lo que yo soy Tu mujer, tu corazón Música Llegaste cuando te necesitaba, mija Música Yo te debo tanto, tanto porque ahora Te regalo a mi vecina razón Que tú me amaste, no pude sentirlo Que no pude descansar en tu verbo Voy a ser de verdad que nunca te fuiste He sido de viaje y nada malo Y por tu recuerdo, cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi emergencia sea la grande sala Con las que tú puedas emprender Llego en lo largo, en tantas escalas Y en alguna me puedas ver Música Porque entre la gana voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuo Y hasta que los años sin mi memoria No me dejé de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha sonido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchó Es para que te acuerdes Ayúdame Y así me eres mi retoño Y a mí eres mi joy Porque de mí no es así Mientras me disto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que el cuerpo no va a ser mal No va a engañar Ya temo estos años Ni me insinúes tus ganas Eres tan feliz Y solo tenemos Y yo miré Por lo mejor después Y yo sé que se va a morir Que por ti esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento En el piso no te sé Y tú me amé Que beso cuando te amas así Y mueres cada parte de mí Que bellos son tus celos de mujer Que sientes cada vez que me amas Y tú me amas Juro sacs de aquí Hace tanto tiempo Siempre sabe sentir Y aquí me encuentro Tengo que ver Extrañas sensaciones En el piso no te quedan Y ahora en mis miedos Tengo que sentirme solo Teniéndote Tengo que sentir tus manos Sobre mi corazón Y quiero saber Y vamos a ver ¿Qué piensas? Si te hago falta De no sentir ahí Llego Por la ventana Dime este momento Te hago clic Si Sin No, no celebramos. Es nomás porque no necesito una fecha especial para poderte consentir. Es más, ¿qué te parece? Abotar, despedarnos con música tranquila. Quiero abrazarte fuerte que brindemos con tequila. No es tu voz, en serio gracias por todo. Por eso no se traen, por eso muchos besos. Pa' que no se te olviden, que pa' que eres lo primero. No es tu deseos, a diario demostrarte que te quiero. Para que esperas a mi diario de febrero. Busca la manera que subís. Tus ojos son lo más lindo que existan. Es imposible que después de conocerte me sienta triste. Debes ser tu satán y cómo estás. No hay nada que te tenga que agregar. Encantar cómo eres, esa es la verdad. Y el tiempo no me ha cansado, no estoy contigo. Acostumbrarme a ti fue algo tan sencillo. Que para describirte falta en adjetivos. Disculpa tuya que yo sea mejor personal. No sabes todo lo bonito que ocasionas. Con solo una palabra que diga tu boca. Gracias a ti, mi corazón funciona. Gracias a ti, mi corazón funciona. Y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida será que De ignorar cómo dormías. Más alérgico, más A no tenerse amor, ha sido absurda morir. Perdón si no te supe amar. Yo sé que merecías más. Amores como tú, hoy sé. Solo se viven una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. Qué abogida. Escribo mensajes todas las noches. Pero los corroboros. Los corroboros. Pa' quedar en vicio. Se me traba. Y por lo menor. Mi orgullo es tan grande. Mi amor, mi belleza. No pienso humillarme. No pienso humillarme. De cual quiero te acercas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero. Pero al contrario, estás allí, aquí donde te quiero. Quisiera pedirte. Que vuelvas, que vuelvas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero. Pero al contrario, estás allí, a donde te quiero. Quisiera pedirte. Quisiera pedirte. Que vuelvas, que vuelvas. Várate a mi cuerpo. Que el alma le vuelvas. Várate a mi cuerpo. Padres cálidos. Andes, que lloras y mitina. Y llegarás a mi seres. Que ya no sientes en la panza mariposa Que le has perdido el gusto a besarme en la boca Que ya la nació, no te hago suspirar Me estás pensando si te quedas o te vas Me estás pensando si te quedas o te ganas a la relación Que te quedas hacer de llorar jamás fue tu invención Que no eres un sueño, que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te he perdido, andaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición, puse mi corazón Y hoy me lo entregaste, solo he hecho pedacitos Te felicito Ahora soñaste al que juró que no eras buena Hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me enfocas en el que no platicas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Que oscila, cuide y canté con mucho amor Que oscila, cuide y canté con mucho amor Que oscila, cuide y canté con mucho amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!